La verdad que lleno de felicidad, imaginate que esto es un sueño hecho realidad. Nosotros hace años que veníamos con esta ilusión de poder participar en el Federal. Y bueno, lo bueno que se da después de 25 años míos de permanencia en el club, con el apoyo de los dirigentes históricos, con dirigentes jóvenes genuinos del club, con todos los jugadores, una platilla completa genuina del club también. Así que eso te llena de orgullo porque creo que es el colorario de tantos años de trabajo serio y prolijo. Y bueno, con formar un cuerpo técnico, gente identificada que se ha formado acá con nosotros, la verdad que no se puede pedir más. Marcelo, hablabas de tu ligazón con el club, ¿no? Tanto tiempo has acompañado de alguna manera el desarrollo de lo que fue el decano, el elite del básquetbol argentino. Obviamente es otro tiempo, otra instancia, pero vos lo decías, ¿no? Resaltar la importancia de colocar el nombre del club en la esfera nacional. Es decir, que vuelva a estar presente en la mirada basquetbolística de otras provincias que en algún momento también supieron tener equipos de liga, ¿no? Sin duda, la verdad que yo estoy muy sorprendido porque, primero por la repercusión que ha tenido, me han mandado mensajes de entrenadores, representantes, amigos de todo el país, exjugadores del club, que se han puesto muy felices con la noticia de que el club vuelva a los planos nacionales. Se da en el marco previo al centenario del club, vamos a estar cumpliendo 100 años en plena competencia, eso creo que va a ser aún más grande nuestro regreso y ojalá que lo podamos hacer decorosamente. Es un proyecto expuesto económicamente porque es nuestra única manera de poder hacerlo. Hemos copiado mucho lo que ha hecho el Boy, hemos tomado el ejemplo del Boy, cómo ellos se insertaron en la competencia y cómo pudieron mantenerse, con gente genuina del club, con poco gasto, y bueno, eso nos animó a aventurarnos a jugar este torneo con un proyecto a largo plazo, con el objetivo de fortalecer todo el trabajo de inferiores, de capacitar a los entrenadores del club, que no solo sea una competencia de jugadores mayores, sino que los chicos también saquen rédito del esfuerzo que vamos a hacer entre todos. Marcelo, ¿con qué se va a encontrar Pico Fútbol? Más allá, digo, de no saber si va a estar presente en la zona de Cuyo o en la zona sur de nuestro país, pero, ¿qué va a encontrar Pico Fútbol en este camino? No, sin duda que nosotros lo que vamos a encontrar van a ser muchas cosas para aprender, tenemos que hacer pie en la categoría, por eso nos hemos asesorado. La ventaja que tenemos es que muchos de nuestros jugadores ya tienen la experiencia de haber jugado en Ferro el año pasado, o sea, saben a qué intensidad, con qué compromiso, con qué profesionalidad se tiene que afrontar esto, y bueno, con el trabajo diario, con el proyecto bien organizado, con la estructura bien sólida y con el apoyo de la gente. Creo que vamos a poder sandar este camino duro, deportivamente va a ser muy duro, pero creo que tenemos para ser competitivos y para jugar de igual a igual. El objetivo nuestro primordial es permanecer en la categoría como objetivo principal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!